El aeropuerto internacional Mariscal Sucre alcanzó el segundo lugar en los premios Airport Service Quality Awards 2014 en la categoría de América Latina y el Caribe. El programa ASCUE entrega reconocimientos en lo relacionado a los servicios aeroportuarios que se ofrece a los usuarios. El Ecuador obtuvo tal distinción debido a sus altos estándares de calidad a lo largo de todos los procesos y etapas de un viaje, ya sea nacional o internacional. Gracias por ver el video.